Se terminarán los privilegios en el gobierno. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de México. Ese avión costó 7.500 millones de pesos. No lo tiene ni Donald Trump. Ya se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender. Y el dinero que vamos a obtener por la venta de ese avión va a ser para beneficio de nuestro pueblo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente. Andrés Manuel, presidente.